¡Suscríbete al canal! Y luego, me gustan este tipo de vídeos porque me gusta también saber vuestras opiniones respecto, ya no mi vídeo, sino vuestras opiniones sobre cuáles son vuestros peores remakes, por ejemplo, como es ese el caso, ¿no? Así que nada, vamos con este vídeo en el que vamos a ver 6 películas que para mí son de lo peorcito, desde lo menos peor a lo peor, peor, peor total. Así que nada, vamos con este top de los peores remakes que yo he visto. ¡Comenzamos! En el sexto puesto tenemos a Friday Night del año 2011, es decir, Noche de Miedo. No tan malo como otros que veremos en este ranking, pero a comparación con la original, se queda en nada. Además, se me hace lenta. Aunque Colin Farrell está bien en su papel, es una película que me aburre, y la verdad, no consigue despertarme el interés que sí me despierta la original. No todo es malo, como digo, Colin Farrell está bien en su papel, y el cameo de Chris Sarandon, el prota de la original, aunque es breve, está bien. Durante el último curso en el instituto, Charlie Brewster parece haber alcanzado todos sus objetivos. Es un brillante estudiante, y sale con la chica más deseada. Sin embargo, por culpa de su popularidad, ha comenzado a dejar de lado a su mejor amigo. Al mismo tiempo, un tal Jerry se convierte en su vecino, y aunque al principio le parece un tipo genial, pronto empieza a percibir algo extraño en él. Desgraciadamente, nadie, ni siquiera la madre de Charlie, se da cuenta de nada. Después de observar que en la casa de Jerry pasan cosas extrañas, Charlie llega a la conclusión de que su vecino es un vampiro que se sirve del vecindario para cazar a sus presas. Ante la incredulidad de los demás, Charlie tendrá que ingeniárselas para eliminar al monstruo por sus propios medios. Si no recuerdo mal, este remake siguió los pasos de la película original, y tuvo una secuela. El quinto puesto es para The Omen del año 2006, o lo que es lo mismo, la profecía. Estamos ante una copia plano por plano de la película original, aunque este remake está situado atrás, atrás me refiero en el quinto puesto, porque aún así mantiene ese aura siniestra, y el chaval la verdad es que mola bastante. Es inferior al The Omen que tenemos en la película original, pero oye, está bastante bien y su cara pues da un poco de mal rollo, que es lo que se necesita para esta película. He decidido ponerla en este puesto porque ya en puestos más avanzados vamos a tener también copias más descaradas, pero esta, al menos, para mí está bien. Es una actualización que sí que se puede ver, y que no fastidia a la película original, como veremos sobre todo en el primer puesto de este top. Aunque eso sí, es una película bastante plana, bastante insulsa, pero bueno, el nene ya merece algo la pena. Lo demás es bastante flojo. Muchos creen que la profecía del libro de la revelación, también conocido como Apocalipsis, plantea el mapa de un terrible futuro, o presenta fragmentos de la historia que se han hecho realidad en nuestra época. Las señales, proclaman, están a nuestro alrededor en forma de ataques terroristas, fenómenos meteorológicos extremos, y una gran lista. El pasaje apunta en concreto a la llegada del anticristo, que está marcado con la secuencia numérica 666, la marca de la bestia Robert Thorne. Ignora por completo estas oscuras profecías. Thorne, un diplomático americano de alto rango, tiene otras cosas en mente. Su mujer, Kethrin, ha sufrido un penoso alumbramiento, y todavía no sabe que su hijo recién nacido ha muerto. El sacerdote del hospital, el padre Spileto, se presenta a Thorne con otro niño, que ha nacido esa misma noche y cuya madre ha fallecido en el parto. El cura premia a Thorne para que acepte a ese chico como si fuera suyo. Kethrin nunca sabrá la verdad, y su hijo, al que pondrán de nombre Demian, crecerá como si fuera hijo de ellos. Kethrin acepta al hijo como propio, volcándose en él como cualquier madre. Thorne parece ser a tomadora decisión correcta, pero ciertos acontecimientos que aparentemente giran en torno a ese chaval, el cual ahora ya cuenta con 5 años de edad, son profundamente perturbadores. Los angustiantes incidentes se multiplican, lo que indica que algo malo, tremendamente malo, pasa con Demian. La profecía está clara, los signos no dejan lugar a dudas. Ha llegado la hora del Armagedón. No me déjame matar. Vamos al puesto número 4, y a partir de aquí vamos a ver la purria máxima de este top. Leprechaun Origins, del año 2014, para mí no solo es la peor película de esta saga, sino que además es uno de los peores remakes existentes, junto con los que vamos a ver a continuación. Realmente esta película es un engaño, ya que Leprechaun como tal no aparece. Aquí, el duende brilla por su ausencia, y es sustituido por un bicho extraño que no se sabe realmente qué es, que mata al estilo serie Z con unos actores que, en fin, nadie recuerda, nadie se preocupa, y a nadie les importa. Las clásicas no podemos decir que sean obras maestras, pero gracias al duende Leprechaun tenían su gracia, eran amenas y eran divertidas. Aquí, nada de nada, y si no lo habéis visto, no hace falta. Además, el concepto que manejaba la película original del robo del oro y ese duende que iba tras ellos con unas muertes bastante originales y diferentes, pues aquí se ha perdido, por lo que es un mojón de peli. Un grupo de mochileros viajan a Irlanda para descubrir la idílica tierra. Allí unos residentes de la ciudad les ofrecen hospedarse en una vieja cabaña en el bosque. Pronto descubrirán que una de las leyendas más famosas de Irlanda es una realidad aterradora. Sí, mis cojones son aterradores. En el tercer puesto tenemos a otra copia plano por plano, pero esta vez mucho más insulsa, mala, sin gracia y floja que la película original que es una obra maestra. Este es el remake de Psicosis del año 1998. Este remake considero que está a años luz de lo que fue o es la película original. Un remake muy soso que se dedica a coger escenas de la original, actualizarlas en el tiempo y, por qué no decirlo, destrozarlas. Aunque los siguientes puestos también serán copias, aviso. Lo dicho, un remake muy soso que no recomiendo ver y del que Hitchcock seguramente lloraría al verlo. Después de robar 14.000 dólares a su jefe, Marion Crane decide escapar antes de ser llevada a la cárcel. Y ella termina en un solitario motel de carretera, el Bates Motel, que está operado por un extraño hombre llamado Norman Bates. Luego, después de su desaparición, el novio de Marion, Sam Loomis, y su hermana Lila Crane, deciden averiguar sobre su paradero. Esto los lleva al motel de los Bates, donde descubren que algo horrible le puede haber sucedido a Marion. El segundo puesto es para un remake que ya he comentado varias veces por este canal. Se trata de Quarentine, del año 2008. Es remake de la película REC de España, y como ya pasaba en el puesto anterior, este remake es otro calco, pero con la forma versionada de los Estados Unidos. Sigue exactamente las mismas escenas, aunque le da cierto giro nuevo que la hace ligeramente diferente. El resto de la película es más de lo mismo. Si algo tiene bueno es que para su secuela se desmarcaron totalmente de la saga española y siguieron su propio camino, con Quarentine Terminal ubicándola en un avión y su aeropuerto. Aunque creo que no tuvo mucho éxito. En fin, que es otra copia, algo más sosa y americanizada, y poco más. Una reportera y su cámara se quedan atrapados en un edificio con otra gente cuando, en ese momento, se llena el lugar por una supuesta infección vírica en la ciudad de Los Ángeles. Que es la sustituta de Barcelona. Terminamos el puesto número 1, y vamos con Casas Encantadas, y con uno de los remakes más innecesarios, aunque casi todos lo son, y sobre todo el más estúpido que he visto. Se trata de Poltergeist del año 2015. Esta película me pareció una puta broma, un cachondeo, terror cero. Como comedia familiar no está nada mal, pero terror desde cuando el padre, el personaje del padre, es uno de los personajes más hostiables que ninguna otra película que haya visto de terror en ese tipo de personaje. Que quiero decir, hay muchos adolescentes que son hostiables, niños que son hostiables, pero un padre de familia, de esa forma, no me gusta absolutamente nada. El uso de drones para asistir a escenas paranormales me parece lamentable, como cuando utilizan un dron para rescatar a Caroline del armario. La única escena rescatable para mí es la del payaso, que está bastante bien, pero nada más. La actualización, en este caso, para mí no le viene nada bien a esta película, y por eso es el peor remake que he visto. Cuenta la historia de una familia que, tras mudarse a una nueva casa, se ve azotada por los espíritus de los que la habitaron en el pasado. El foco del ataque sobrenatural se centra en la hija más pequeña del matrimonio. Ya hasta que llegamos hoy, estos son para mí los peores remakes que he podido ver. Y he de decir que he dudado bastante en el puesto número 1 y número 2, porque casi pongo en el puesto número 1 a Quarantine que finalmente se quedó en el número 2. Pero pensándolo fríamente, creo que Poltergeist tiene mucho menos respeto a su original, porque al menos en Quarantine respetaban esa esencia seria que tenía la película. Pero con Poltergeist y ese padre hostiable que le dieron, creo que no respetaba absolutamente nada a la original y que, bueno, pues como que es un insulto para ella. Por suerte, las originales siempre están ahí, así que si un remake no nos gusta, podemos obviarlo y si un remake nos mola, pues podemos ponerlo junto a nuestro original favorito. Ahora vosotros dejadme en comentarios cuáles son vuestros peores remakes, cuáles son los remakes que odiáis, que los habéis visto y habéis vomitado casi de lo que veis en pantalla. Aunque hacerlo con respeto. Y luego, pues si queréis opinar de este top, también podéis. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los próximos videos! ¡Suscríbete y dale a like!